San Luis hace. San Luis cultiva. San Luis crea. Todo lo que San Luis produce, disfrútalo en la Feria de Pequeños y Medianos Productores este sábado 19, desde las 14 hasta las 21 horas, en el Parque de las Naciones en San Luis. Vení a encontrarte con tus amigos y todos los sabores y colores de nuestra tierra. Habrá juegos para los chicos, espectáculos y sorteos. La entrada es libre y gratuita. Feria de Pequeños y Medianos Productores, hecho en San Luis para todos los puntanos. San Luis nos une. Gobierno de San Luis.